La verdad es que me siento muy bien porque siempre puedes aprender algo de cada compañero, de cada cuerpo técnico y además ayudar a cumplir el objetivo a cuatro equipos de nuestro club, pues es un orgullo la verdad. Eso a ver, al final yo es algo que tengo en la llegada de eso, pero también gracias a mis compañeros, que tú solo no llegas al área, siempre gracias a los compañeros que te ayudan a meter gol, más especial, sin duda es el que metí en Mallorca, al final es el día de tu debut, que siempre lo recordarás además con gol y para ayudar al equipo a conseguir tres puntos, es algo muy bonito la verdad. Y luego quitando ese, yo creo que alguno con el juvenil A, pero bueno, todos los que han supuesto puntos son muy especiales la verdad. El juvenil A, que es por el que más ha jugado, ya hemos cumplido el objetivo, la verdad es que hace bastante y eso es un orgullo, pero bueno, luego con el juvenil B estamos ahí para ascender y con el filial estamos para salvarnos y la verdad es que con todo muy bien. Luego primer equipo que ya hemos conseguido 50 puntos y todo muy tranquilo. Ahora pues a disfrutar lo que viene y si puedo disfrutar algún minuto, aprovecharlo al máximo.